Hola, ¿cómo están? Gracias por su atención e interés. Mi nombre es Leopoldo Correa Poblete y soy uno de los tres hijos del cineasta chileno y corresponsal de prensa Hernán Correa Rodríguez. Quiero presentarles un ejercicio documental sobre su obra y trayectoria cinematográfica, sus corresponsalías de prensa y principalmente su aporte personal al desarrollo de una industria del cine en Chile. A partir de su actividad gremial en la presidencia de DiproCine, Asociación de Productores y Directores de Cine, y gracias a su determinación y persistencia, en 1967 se promulgó la llamada Ley Correa del Cine Chileno, la cual posibilitó a partir del año siguiente la producción de más de 40 largometrajes y aproximadamente 80 documentales hasta su derogación en 1974 y que ahora, con mucho orgullo, les presento a continuación. Listo, gente con manos en alto allá, y cuidado, que los héroes no sirven aquí. Calma, calma, calma. Apasionado por la fotografía, recibe varios premios entre 1941 y 1944, realizando además un noticiario fílmico durante sus estudios de ingeniería civil en la Universidad Católica de Chile, estudios que abandonaría años después para dedicarse a su otra pasión, el cine. A partir de 1944, trabaja en los estudios de Chile Films como fotógrafo de Stills o cámara fija en cinco largometrajes, Romance de medio siglo, 1944, de Luis Mogliabard, La amarga verdad, 1945, de Carlos Borcosque, La fruta mordida, 1945, del director francés Jacques Remy, La casa está vacía, 1945, de Carlos Schipper, y La historia de María Vidal, 1947, de René Olivares. Comenzando 1945, realiza de manera independiente unos 20 documentales, entre estos, La Antártida chilena, 1947, largometraje filmado para la Dirección de Informaciones y Cultura del Estado sobre la primera expedición chilena al continente helado. La isla de Robinson Crusoe, en 1950. Sobre la isla de Juan Fernández. Concepción en 1951. El alimento de los dioses. Una historia de la elaboración del chocolate y confites en el país, en 1950. Y Jardín Zoológico, en 1951. Hernán Correa participó de la primera expedición antártica chilena, en el verano de 1947, cuando se fundó la base Soberanía, actualmente base Prats. De este viaje surge el documental Antártica chilena, visto en todo el país, largometraje en el cual trabajó en la fotografía, cámara y montaje. En el verano siguiente, en 1948, trabajó como director de fotografía en el documental El presidente de la Antártica, que registra la segunda expedición antártica chilena, donde por primera vez visitaba el continente helado un presidente de alguna república, de Chile, en este caso. El presidente Gabriel González Videla, quien inauguró en un acto de reafirmación territorial, la base O'Higgins, el 17 de febrero de 1948. En palabras de Óscar Pinochet de la Barra, la región austral de Chile, la de lo maravilloso de la soledad absoluta, las niebras, los fríos, los hielos y los temporales del silencio completo, del cielo azul, por instante, fuera del tiempo, fuera del planeta, hacía que las embarcaciones dormitaran interminablemente entre algodones de nubes y nieblas, en un mundo absolutamente irreal, colgadas en el espacio, fuera del tiempo. Esta es la Antártida chilena en el sexto continente. La región más cercana al polo sur, la más inhóspita de la tierra. Durante un año, un puñado de hombres viven aprisionados por los hielos, fustigados por los vientos, cumpliendo honrosas misiones. Y es justamente el día de Navidad, el día en que reina en el mundo la paz entre los hombres de buena voluntad, cuando esos hombres son relevados por otros hombres. Javier Ramirez, Jesús. Javier Ramirez, Jesús. Javier Ramirez, Señorías, Jesús. Mientras, Luis 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 ned成can in un ياhou 직itarío, él se desarrolló el ¡Gracias! 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 Poco antes de partir a Europa en 1952, a especializarse en cinematografía, responde una entrevista. ¿Qué le pasa al cine nacional? Hernán Correa responde. Nuestro cine fue el primero en Latinoamérica y resulta inexplicable que hoy sea el último. La situación de nuestra industria es incongruente. Tenemos magníficos y variados escenarios naturales a lo largo de todo el territorio nacional que podrían aprovecharse para realizar películas de hermosos paisajes. Santiago mismo está a pocas horas del mar, rodeado de campos y de cordillera. Contamos con Chile Films, un estudio cinematográfico cuyos elementos técnicos nos permitirían realizar películas de primera categoría. En nuestro país hay suficientes escritores, directores, fotógrafos, cameramen, compaginadores, etc., que han demostrado su capacidad. Por otra parte, el teatro experimental y el teatro de ensayo disponen de una gran cantidad de actores y actrices que podrían interpretar con jerarquía artística cualquier clase de papeles. Entonces, ¿cuál es la dificultad que impide hacer muchos y muy buenas películas? Los problemas son varios y creo que hasta se pueden enumerar, al igual que las soluciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Hernán Correa fue ayudante aprendiz de dirección del director Maurice Clochet en Gorriones de París, Moinot de París y Jacques Becker en La Calle del Engaño, Rue de l'Estrapez en Francia. En España y Portugal vende el cortometraje La Isla de Robinson Crusoe y participa con él en el Festival de Venecia Canes, representando a Chile. Luego, en Italia, estudia dirección en el famoso Centro Experimentale del Cinema y práctica de montaje en los laboratorios Catalucci en Roma. También pudo asistir a toda la filmación de Romeo y Julieta de Castellani. Realiza, además, asistencias y estudios de filmaciones en Alemania, Austria, España, Francia, Inglaterra, Italia, Yugoslavia y Grecia, donde conoce de cerca la realidad del cine europeo. De regreso a Chile en 1956 filmó el prólogo del film Cabo de Hornos del director Tito Davison y trabaja como director de fotografía en varios largometrajes chilenos como En Tres Miradas a la Calle, 1957, de Nahum Clamarenco. Yo creo que el problema del cine chileno es un problema chileno. Es un problema de nuestra manera de ser, de nuestra manera de solucionar las cosas. Es decir, dejando la cinta para mañana. Es muy sudamericano. Es muy chileno. El cine chileno no tiene ninguna solución por los caminos que se han tratado. Las películas cuestan muy caro, cuesta mucho dinero producir una película y Chile es muy chico, tiene muy poca gente. Todo Chile tiene menos gente que Nueva York, menos gente que Tokio, menos gente que Londres, menos gente que Sao Paulo, menos gente, casi menos gente que Buenos Aires. Es decir, es un país ciudadano, con gente muy separada. Además de eso, de los 130, 140 cines que habían en Santiago, eran como 30. La gente se dedicaba a ver televisión. Por lo tanto, financiar una película dentro de Chile es casi imposible. Tendríamos que ir a los mercados internacionales. Para ir a los mercados internacionales, los caminos que se han buscado han sido siempre, es decir, históricamente malos. Tolstoy una vez le dijo a un joven en una provincia, le preguntó cómo se puede hacer como usted, un escritor de Sama Mundial. Y le dijo, describe bien a tu pueblo y le vas a despertar interés mundial. Siempre se ha tratado de hacer películas internacionales y las únicas películas internacionales que pueden hacer en Chile son las películas que solamente se pueden hacer en Chile y que pueden llamar la atención a los extranjeros. Y no se ha hecho. Y la importancia que puede tener el cine para Chile es darlo a conocer en el mundo, mostrar cómo andamos vestidos, cómo son las calles pavimentadas, cómo vivimos en edificios, para que no sigan creyendo en otras partes que todavía andamos con una pluma y con un cintillo. Conocí a Hernán Correa cuando todavía andábamos con pantalones cortos y largos, pantalones de resorte, así que de repente valía domingo pantalón largo. Nos conocimos muy cabritos, muy muchachos en Chile Fins en 1944. Hernán hacía las fotos fijas y yo era asistente de dirección. Los dos corríamos, a los dos nos mandaban a comprar cigarrillos. Los dos hicimos una carrera bastante celificada, cada uno por su lado, pero nunca olvidándonos el uno del otro. Y tuve la satisfacción de trabajar con Hernán en una película, mi primera película, Tres miradas a la calle. Hernán fue el director de fotografía y tuvimos una convivencia bastante cinematográfica. Peleamos, nos hicimos amigos así. El cine se hace a 24 cuadros por segundo y nosotros más o menos peleábamos y nos volvíamos a ser amigos 24 veces por segundo. Pero convivimos, terminamos la película y tuvimos éxito los dos. Así que salimos contentos de eso y vivimos contentos toda la vida nuestra amistad. Mis palabras podrían ser como un brindis por las espadas quebradas de nuestros héroes. Ese es el recuerdo que tengo de Hernán Correa, quebró espadas y fue un héroe en el cine chileno. Bueno, esta película, Tres miradas a la calle, es una película de Naum Camarenco, donde hizo cámara, fotografía a Hernán Correa. A mí me traen muy buenos recuerdos porque es la primera película, el primer largometraje que yo hice. Y por supuesto conocí muy bien a Hernán Correa, que posteriormente hizo algunas otras películas. Y esta, por ser el primer largometraje, bueno, me trae no solamente recuerdos, sino que me hace pensar que de algo ha servido toda esta historia del teatro chileno del entonces. Hasta ahora hemos ido variando, la cosa ha sido un poco diferente ahora. Pero estos pioneros de nuestros cines realmente son respetables. Y Hernán Correa es una persona, además de ser un gran director de fotografía excelente, era una persona, él personalmente, era una persona que nosotros apreciábamos mucho. En 1959, Hernán Correa dirige, produce y fotografía su primer largometraje de ficción titulado Un viaje a Santiago. 27 de junio de 1960, 97 minutos, 35 milímetros, blanco y negro, que describe las peripecias de un grupo de campesinos y hacendados que viajan a la capital, a Santiago, a exigir el cumplimiento de las promesas electorales de un diputado de la zona. Tuvo récords de taquilla para la época. En una entrevista al diario El Sur de Concepción, en julio de 1960, Hernán Correa compartía lo siguiente. Hace dos años me reuní con cinco amigos y apostamos por hacer un film con técnicos y con artistas, todos chilenos. Como es sabido, en Chile no hay ninguna ley como en otros países que proteja al cine nacional. El que desea hacer cine en Chile deberá batirse con sus propios medios y sin pedir ayuda al gobierno. La cinta fue filmada íntegramente en lugares auténticos. Por ningún motivo utilizamos telones o trucos especiales para los fondos. Todo fue realizado con el máximo de realismo. Las escenas ferroviarias interiores fueron captadas dentro de un tren en marcha. Las escenas del interior del hotel y de las fuentes de soda se captaron en auténticos lugares, recibiendo de parte de los propietarios de estos la más amplia colaboración. Hasta las escenas captadas dentro del cuartel de investigaciones de Santiago son reales. El film fue terminado en septiembre de 1959. El artículo de prensa sostenía que el éxito de la cinta Un viaje a Santiago ha superado todo lo previsto. En los tres primeros días fue vista por 10.801 espectadores, cifra récord para un film chileno. Y es más, ahora ha entrado en su segunda semana de exhibiciones y cada día aumentan sus entradas. Es de esperar que con este triunfo reaccionen todos los chilenos y que piensen con sinceridad de que en Chile hay cine nacional y seguirá existiendo. Claro que sí, siempre que existan algunos quijotes como Hernán Correa. El periodista Gastón Flores Palma agregaba, El mejor comentario que se puede hacer sobre la película es, El público no ha respondido por ser una película chilena, sino por ser este uno de los buenos films nacionales que pueden competir fácilmente con cualquiera de los de habla hispana. Bueno, nada más que la experiencia fantástica que tuve de trabajar con Daniel Manco Río. Fue la primera película que hicimos en exteriores naturales, con un presupuesto bastante bajo, pero todos trabajamos mucho y salió a largo momento extraordinario. Y fui muy contenta de ser la idea, porque en esa época no presionan felicidades en exteriores así naturales. Así que salió todo muy agradable. Pues yo lo conocí a él en Chile 100, cuando empecé en cámara en las primeras películas, él tenía una trayectoria de la amistad. Es una persona muy positiva, muy dedicada, maneja muy bien a los actores, y es una persona que estaba muy preocupada de todo tiempo. Es uno de ellos recuerdos de Hernán. ¡Gracias! 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 Sí, exactamente! ¡Gracias! 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 De Hernán, comillas, el pelao, cierre comillas, Correa! autor, cine personal, cine de entretención, comedias, etc. Pero se requiere el conjunto de todos. Y en ese factor, Enan Correa fue importantísimo. Enan Correa Enan Correa Enan Correa Bueno, yo debo decir que a mí me ligó una relación de amistad con Enan, que era una persona muy amable, muy afable y con una mirada muy bien dispuesta hacia los cineastas jóvenes. En ese momento yo cuando lo conocí comenzaba a ser asistente en diversas películas y allí lo conocí, yo era un hombre, tengo esa imagen de su ternura y de la manera en que él manejaba su instrumento, como manejaba él su propia cámara. Recuerdo por ejemplo cuando me contó un viaje Santiago, la película que hay un asfixia aquí, en el cual hay muchos amigos comunes que trabajaron con él, como Marcelo Gaete, Rafael Benavente, con el cual trabajé yo después. Y estas son fotografías de su película, que en todo caso marcaron todo un hito del cine chileno. Pero además de eso quiero decir que Enan se preocupó mucho de lo que era la suerte institucional del cine chileno y que gracias a él salió un decreto de ley con el cual se logró hacer cine chileno en el año 68. Cosa que para mucha gente que empezaba como yo era prácticamente imposible, como Raúl Ruiz, como el mismo Aldo Francia, como el querido Aldo Francia, como Elvio Soto. Bueno, una generación prácticamente de cineastas del año 68 hizo cine por lo que nosotros llamamos la ley Correa, que no era exactamente una ley, pero que estructuralmente, jurídicamente permitía hacer cine en Chile. Solución que por lo demás sería muy buena para las actuales circunstancias, porque hoy día esta relación jurídica entre el cineasta, el artista y el Estado no existe. Por lo tanto hace falta justamente lo que creó en aquella época Andan Correa, hace falta el cauce para que el Estado pueda apoyar el fomento y el desarrollo de la cinematografía chilena. Yo soy un convencido absolutamente, y de eso también lo heredo de Andan, de que hay que hacer cine, que los países necesitan el cine, su voz, su expresión, su imagen, pero para ello debe haber una estructura jurídica que lo permita. En un viaje a Santiago es notable como Hernán Correa utiliza los exteriores, o sea, el paisaje, el rostro, las caras de los chilenos. Es decir, saca la cámara a la calle, como por ejemplo en esta bella fotografía con el campo, la carreta, y él utiliza las técnicas del neorrealismo, la estética del neorrealismo, que es realmente importante porque eso cimentó todo un futuro del cine chileno posterior. En todo caso un hombre que vivía lleno de entusiasmo, lleno de felicidad porque hacía lo que le gustaba, que era hacer cine. Y logró conjugar dos cosas importantes, su obra como artista y su preocupación porque los demás también hicieran a través de la creación de ese decreto de ley que permitió la existencia del cine chileno de los años 68 a toda la época institucional 70 y que dio surgimiento a los nuevos cineastas chilenos. Gracias por ver el video. Y lo que sí recuerdo de Hernán era que era un hombre de una gran capacidad de trabajo y que inspiraba mucho cariño, mucho respeto por su persistencia, justamente un poco loca, un poco obsesiva, para llevar adelante una pequeña industria chilena. Yo soy un decepcionado de esa actitud, admiro a quienes la defendieron, pero pienso ya razonablemente y maduramente que el problema es gigantesco, es un problema que nos sobrepasa casi todo. Es decir, la gran invasión de material norteamericano protegido con gran capital y además monopolizando todo lo que rodea al cine como actividad es la desgracia nuestra. Nosotros estamos obligados hasta ahora, hasta que los estados nuestros tomen conciencia de que eso es un peligro, estamos obligados a aceptar un material que no siempre nos gusta. Películas que nos meten con una publicidad gigantesca y que cuando las vemos, bueno, estamos un poco abnubilados por esa publicidad. Pero dos años después vemos la misma película y vemos que es un desastre, que es una estupidez, que son películas realmente sin valor y que de alguna manera con el Oscar y esto, nos han contado en la historia de manera que hemos tragado ese material. Y no queda nada del cine norteamericano en general en los 80 o 100 años de existencia que tiene, es muy poco lo que quiera, como realmente obra artística y obra, digamos, realmente trascendente. Es un cine de divertimento, ¿no es cierto?, de entertainment, llaman los norteamericanos, de entretener, pero no de mostrar verdades o de plantear problemas y buscar las soluciones, interesarse, digamos, humanamente por lo que está pasando alrededor. Ellos lo que tratan es, al contrario, de distraer al mundo entero de la realidad. Entonces nosotros estamos entrando en un mundo de violencia estúpida, de superficialidad, de banalidad, que no nos corresponde a la época que estamos viviendo, que es muy compleja, muy grave, muy importante, apasionante. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 En Chile, la batalla por esta ley viene de antiguo y está asociada inseparablemente a la figura del fallecido cineasta chileno Hernán Correa Rodríguez, quien en 1967 logró que se promulgaran dos artículos en la Ley de Presupuesto Nacional que permitieron producir más de 40 largometrajes y aproximadamente 80 documentales de realizadores chilenos como Raúl Ruiz, Miguel Litín, Naum Caramarengo, Germán Becker, Álvaro Kovacevic, Elvio Soto y Aldo Francia, entre otros. Hernán Correa, dirigente de DIPROCINE, Asociación de Directores y Productores de Cine, inició una lucha personal haciendo lobby en el Parlamento para conseguir aprobar dos artículos fundamentales, que resumidamente permitieron que los impuestos que pagaban los espectadores por ver una película chilena fueran a parar a manos de los productores del film y no al fisco, y que estuvieran exentos de impuestos los servicios prestados por estudios y laboratorios cinematográficos nacionales, por exhibidores y productores y por la internación de maquinaria usada en la industria y materiales como la película virgen. Estas iniciativas fueron aprobadas dentro de la Ley de Remuneraciones del Presupuesto de la Nación, promulgado el 31 de enero de 1967, y fueron conocidas como la Ley Correa del Cine Chileno. Paradojalmente, el propio Hernán Correa no pudo aprovechar el fruto de su esfuerzo. Por su último largometraje documental, Nativos del Planeta Tierra, 1973, fue censurado por la dictadura militar, al tiempo que la Ley Correa era derogada en 1974. La Ley Correa del Cine Chileno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, frente a tu pregunta, creo que la respuesta es bastante difícil, en el sentido que son muchos los factores que entran de por medio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para el tan caso del martes 26 de junio de 1973 sería el turno de su hijo menor Leopoldo Correa Poblete quien junto a su hermano registraron el intento golpista previo al golpe de estado del martes 11 de septiembre Leopoldo comenzó entonces a trabajar para otra compañía norteamericana la ABC News Broadcasting Company American Broadcasting Company y para Vis News de Inglaterra. Gracias. 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 El cierre de la Escuela de Cine. En 1985, Leopoldo regresa después de algunos años de autoexilio en California, Estados Unidos, con tecnología moderna electrónica, cámara de video profesional tipo ENG para continuar con los reportajes como camarógrafo junto a su hermano Ricardo, que actúa como corresponsal de CBS News. Gracias. Ahora se podía revisar lo grabado, se podía copiar y generalmente se enviaba vía satélite al exterior. Más de 50 despachos que contaban al mundo entero lo que aquí adentro sucedía, se enviaron entre 1985 y 1990. Nuestro padre nos dejó en enero de 1986, el mismo día que arribó a Santiago el senador norteamericano Edward Ted Kennedy, para entrevistarse con los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Después de llegada la democracia al país, bajó notoriamente el interés noticioso en Chile y en Pinochet. También emergió la CNN, Cable News Network, que significó un terremoto para todas las cadenas de noticias alrededor del mundo. Siguiendo la tradición familiar, Ricardo y Leopoldo han desarrollado distintos temas documentales. Dice Leopoldo, la última vez que al menos yo trabajé en prensa internacional fue para el rescate de los 33 en octubre del año 2010, pues en esa oportunidad estaban todos. Dice Leopoldo, la última vez que cannonás a par Valley Churches, cuba llorando Profilados hacia el Carmen un cumpleaños y leử dobras, En el universo, en medio del equilibrio asombroso de sus millones de cuerpos celestes, un pequeño planeta llamado Tierra tiene cerca de 4.000 millones de habitantes que no logran comprender ese equilibrio universal y viven personal y colectivamente sin armonía. Sus hijos sufren las consecuencias de sus peleas, algunas por perjuicios raciales. Entre las creaciones materiales vemos el Taj Mahal, esculpido en luz de luna, todo de mármol blanco con incustaciones en piedras de color y metales preciosos. Fue construido por el emperador Chaya Han de la India como mausoleo de su amada esposa, Muntas Mahal. Durante 22 años, 20.000 hombres trabajaron en la creación de esta obra maestra de la arquitectura indogusulmana. Desde hace más de 300 años, el Taj Mahal es un testigo elocuente del más amoroso homenaje que mujer alguna haya recibido. Ahora, junto a su esposo, reciben el homenaje popular. Si las máximas creaciones de la humanidad han sido inspiradas por el amor, ¿por qué no se lo ha aplicado socialmente en construir un mundo mejor? La felicidad sólo podrá reinar donde impere una verdadera justicia social, y para eso, el mejor camino es el amor al prójimo. Esa idea de querer al prójimo como a sí mismo nació de la mente humana o fue traída por el hombre y Dios. Querer al prójimo como a sí mismo o a otra raza como a la de uno o a otro país como al propio es la idea que puede salvar al mundo. Pues, o aprendemos a actuar en común, con buena voluntad, con amor, o la violencia nos destruirá. ¡Suscríbete al canal! Y este planeta vagará calcidado y solitario en el espacio, como testigo de la soberbia humana. Y este planeta vagará calcidado y solitario en el espacio, como testigo de la soberbia humana. Y todo, todo, todo se mantiene de esa manera. Y yo creo que el gobierno de Chile está tratando de ayudarnos para sacar nuevas leyes y también en el aspecto financiero. Así que estamos dando un paso muy adelante, sinceramente. Creo que en este momento, con la generación nueva y todo ese movimiento maravilloso que se está haciendo ahora, las películas que han quedado como si sabes, que han hecho un cine muy avanzado en esa época, como se hace hoy día en exteriores, un fin de bajo costo, todo eso se puede realizar. Y yo creo que en este momento, empezar a hacer una trayectoria de cine para mantenerlo. Es un espacio de historia que todos los entrenan. Bueno, revitalizar el cine sin dinero es una buena palabra. Otros usan la palabra renacer. Yo diría que el cine más bien tiene necesidad de ser. Y para hacer cine, no solamente necesitamos gente como el Pelado Correa, como Sergio Bravo, como el Dios Soto, como Miguel Lipín. No necesitamos de leyes. Y la verdad es que el único momento en que hubo realmente una producción estable, coherente del cine chileno, fue en el momento que existió ese recurso legal que permitió la devolución de los impuestos a los productores y que permitió realmente que el cine chileno fuera. Ahora, yo pienso que hoy en día la posibilidad de hacer cine en Chile sin un marco legal es imposible. Pero es más, me atrevo a decir que es difícil que haya cine, incluso si hubiera ley del cine, si no hay una ley para la cultura en general. Mientras en este Chile no haya un marco legal para la cultura, mientras necesita un ministerio, por ejemplo, de la cultura, es difícil que se puedan dar las distintas expresiones. Gracias por ver el video.